Una última noticia. Dice la encuesta que el 60% de los votantes de Vox cree que el partido va a desaparecer. ¿Usted cree que el partido va a desaparecer después de esta ruptura? A ver, el partido va a desaparecer si no se hacía algo. Esa es mi opinión. Si el ciudadano desapareció de la misma manera, Podemos desapareció de la misma manera. En el momento en que te juntas con un partido mayoritario que se apunta a todos los logros, pues es evidente que a la siguiente no te va a votar nadie. ¿Qué le ha pasado a Podemos? Es verdad que la mayor parte de las políticas sociales que ha hecho este gobierno, si puede estar de acuerdo o no, con ellas, eran ideas de Podemos. Se las ha pagocitado a todos, se ha pagocitado al partido y se lo ha llevado por delante. Al ciudadano se lo llevaron por delante exactamente igual por intentar integrarse. Es decir, por eso digo que es una decisión, evidentemente, a largo plazo de Vox, en la que él espera, no porque lo espere como un deseo, sino porque es consciente de que la situación de inseguridad va a seguir aumentando y que en un momento determinado el punto de referencia de quien lo lleva diciendo desde hace años que ese es un problema, pues evidentemente sea para él. Tampoco creo que para las generales haya ningún problema en que haya dos partidos de derecha. Es decir, el PP y Vox, que luego sean capaces o no de entenderse, eso es diferente. El PP ha quedado liberado de la carga semántica del Partido Socialista de la ultraderecha y Vox ha quedado para jugar su partido. Es decir, que es ser una oposición. Y no se puede ser oposición dentro de los gobiernos porque te comen y te hacen desaparecer. Y yo creo que por ahí lo que pasa es que si se quiere ser coherente, pues evidentemente tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo con los ayuntamientos del Partido Popular, al menos para que parezca que evidentemente existe un esfuerzo para parar toda la problemática de los menores no acompañados. Señor Muro, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Una última cuestión, Jesús Ángel. ¿Tú crees que tardará mucho María Jesús Montero en hacerle una paralela a Carvajal? Pues hombre, conociendo a esta gente, pues Carvajal que tenga cuidado. Efectivamente, si no vas a seguir los caminos de Raúl o de Sabio Alonso. Exactamente, que tenga cuidado. Un fuerte abrazo, señor Muro, cuídese mucho. Un abrazo.